Anteriormente en el FNAF FANGAMES 200, el señor 200 nos había mostrado un video sobre cómo evitar a los personajes de FNAF original, un FANGAME mega difícil y por supuesto fue uno de los FANGAMES de la vieja escuela. Pero en este año se estrenó un reboot de esta entrega, mostrando un mejor estilo visual y una gran mejora en las animatrónicas. ¿Esta entrega será igual de difícil que su entrega original? ¿Van a aparecer nuevos personajes? ¿Cambiará la historia? ¿Algún día 200 subirá las últimas entregas de FNAF Aquarius o FNAF Sonics? Todo eso y mucho más a continuación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la saga de Magis, así es Magi está de vuelta y menos rectangular, como recordarán hace 5 años se estrenó el primer juego de Magis y la saga terminó con su cuarta entrega, donde nos mostraron la explosión del local de Flower Burgers y Pizza, pero hace poco tiempo más específicamente el 9 de septiembre de este año, se estrenó un reboot de esta saga, presentándonos a los animatrónicos originales con un mejor estilo, y eso no es todo ya que se agregaron a dos nuevos personajes llamados Hank y Flower, otra cosa que podemos notar mientras estás jugando, es que quitaron la batería y algunas puertas, esto hace el juego un poco más fácil, pero no podrás ver las cámaras con el mouse, ahora tendremos que apretar las teclas del teclado, esto hará el juego más difícil, ya que casi no estamos acostumbrados a utilizar las teclas para ver las cámaras, cuando se estrenó el juego había algunos errores, así que en poco tiempo lo solucionaron y hicieron que Cervite pudiera matar, se aumentó la dificultad y se añadió los extras, ya dicho todo esto podemos comenzar con las mecánicas de los personajes. Comenzaremos con Magi y Lola, si ves que estos personajes se fueron de la cámara 2, significa que ya está en el pasillo de la oficina, si ves que está demasiado cerca de la puerta, tendrás que cerrar la puerta por unos segundos, aquí les demuestro cómo evitarlas. Los siguientes personajes son Hank y Flower, si ves que aparece un signo de peligro en alguna de las cámaras, tendrás que ver esa cámara, y la verás hasta que se vaya el animatrónico que está ahí, pero si no lo haces a tiempo, tendrás que alumbrar el conducto de ventilación hasta que Hank o Flower se vaya a la cámara del escenario, aquí les demuestro cómo se hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente personaje es Guppy, este personaje estará en la cámara 3, si ya no lo ves en esa cámara, tendrás que cerrar la puerta rápido, si Guppy estaba a punto de atacarte pero cerraste la puerta, ya no podrás activar la linterna, así que cuando se vaya de la cámara 3, o lo escuches cierra la puerta, aquí les demuestro cómo se hace. El siguiente personaje es Chanchi, si ves su cara en las cámaras, tendrás que cambiar de cámara o puedes voltearte hacia otro lado de la oficina, pero si te lo quedas viendo, Chanchi irá por nosotros, así que si escuchas que Chanchi va hacia la oficina, tendrás que cerrar la puerta rápido, aquí les demuestro cómo detenerlo. Y el último personaje es Cerdy, este personaje estará en la cámara 3, si ya no lo ves ahí, tendrás que ver si está en la ventilación o en la puerta, si está en la puerta, tendrás que cerrarla hasta que se vaya, y si está en la ventilación, tendrás que alumbrarlo hasta que se vaya, aquí les demuestro cómo detenerlo. Bueno gente, esas fueron todas las mecánicas de los personajes, como dato curioso es que por el momento, hay un bug que hace que ganes la noche 6 con facilidad, lo que tenías que hacer era no moverte por toda la noche, así Cerdy nunca te matara, este truco es 100% efectivo, así que aprovechen el bug. También había un bug de que si dejas el monitor en la cámara 1 y te quedas cerrando la puerta podrás ganar todas las noches excepto las 6, pero este error ya fue corregido hace poco, puedes comentar si aprovechaste alguno de estos bugs. Ya dicho todo eso podemos pasar por los finales del juego, eee peligro de spoiler, si no quieres ver los finales del juego, te recomiendo que adelantes este video, ahora si vayamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Y con esto terminamos este video, en esta ocasión hay un solo consejo y es ver la cámara 1, para que los animatrónicos tarden un poco más en moverse, y ver la puerta de vez en cuando, recomiendo subir mucho el volumen ya que, casi no se escucha cuando un personaje se va de la puerta, algo que tienen que saber es que el creador del juego, confirmo que esta entrega no tiene nada que ver con la historia original, ya que este reboot tiene cambios en la historia, si este video llega a las 40.000 visitas, les traeré otra entrega de la saga de Magi, ahora sin nada más que decir yo me despido, adiós. Se olvidaron de mi, ya ven, cambios de historia. Gracias por ver el video.